Música No hay nada, nadie se haya dejado de poner su esfuerzo y su trabajo. Hicimos hartas actividades, ventas de descafos, completos, un sinnúmero de ventas de cosas que hacíamos con los niños. Entonces aquí hay un compromiso de las familias, del colegio principalmente, que hace esta iniciativa de poder motivar a los alumnos y, no, feliz, porque al final siento que de verdad se demuestra el espíritu solidario. Música Música Cualquier evento que había, vendíamos el logo, muchas cosas, charqui, de todo un poco. Se consigue primero con mucha motivación con los abogados, con los niños, con los profesores. Música 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 Música